Yo soy planificadora urbana de la Católica con Mágister en Desarrollo Urbano. Principalmente yo me he desarrollado o he enfocado mi análisis como planificadora urbana en procesos participativos y en procesos de patrimonialización que tienen que ver con desarrollos comunitarios. Es decir, cómo las comunidades se van apropiando de sus espacios urbanos o locales a través de mecanismos o tácticas participativas. ¿Empiézamos? Como bien dice la presentación, lo que yo les voy a comentar es sobre planificación participativa en procesos de patrimonialización. Principalmente a partir del análisis de casos del bien industrial Bellavista de Jatomé en Chile. Esto queda en el sur, en Concepción. Mi análisis es desde el año 2013 al 2019. Primero nos vamos a enfocar en el concepto propio de participación ciudadana, sin dejar de lado la temática de la gobernanza, que es como su puntapié inicial. Vamos a entender por gobernanza, perdón, la interacción entre actores, pero como esta triparticipación entre lo que es el organismo público, entiéndase como Estado, sociedad civil y entes privados. Hay que entender que la participación ciudadana sería una forma de legitimar esta interacción entre estos tres organismos. Los paradigmas sobre los cuales se sostiene esta gobernanza son coherencia, coordinación, cooperación, la participación, transparencia y rendición de cuenta. Teniendo ello en cuenta, la participación ciudadana puede ser entendida, de acuerdo como Palma, como la capacidad y oportunidad de participar, dando cuenta de la relación entre la sociedad-Estado, entendiendo que ambos aparatos no pueden funcionar por separado. Asimismo, la participación se puede entender como acciones colectivas que adquieren un sentido al orientarse a una decisión colectiva, es decir, al poder obtener poder para la toma de decisiones. Y como dice Sandoval, es la lucha por el reconocimiento de derechos y del poder ser reconocido como un legítimo dentro del debate público y la toma de decisiones. También es entendida y muy alineada o en coherencia con las definiciones anteriores como la oportunidad de cooperación entre estos tres aparatos, entiéndase gobierno, privado y sociedad civil, con el fin de alcanzar mejores relaciones y una colaboración futura. Para poder entender bien la participación ciudadana en sí y los procesos participativos o planificación participativa, que es el tema de esta presentación, hay que entender los distintos niveles de participación ciudadana y que estos niveles de participación ciudadana no son estáticos, tienen matices y ellos mismos se van desarrollando a partir de los distintos procesos que se dan en proyectos urbanos. Es así como la participación ciudadana es entendida como una inclusión de la ciudadanía en las decisiones públicas, incorporando sus intereses particulares, es decir, intereses de organizaciones civiles o colectivas. Y es una interacción entre actores, es decir, no es una opción unilateral. De acuerdo a Einstein, que es la que es muy conocida como los niveles de participación, ella reconoce ocho niveles de participación. Los primeros serían la manipulación o terapia, que es en realidad una forma de no participación ciudadana, donde lo que se pretende por parte de los técnicos o del aparato público es ilusionar a los ciudadanos de que se está realizando una participación. Esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en la solicitud de firmas o cuando se quieren hacer proyectos sobre desconfianza o delincuencia y se pide una participación para justificar estos proyectos. Luego hay otros tres tipos de participación ciudadana que son más bien simbólicos, que tienen que ver con la información, la consulta y el apaciguar. Por ejemplo, el carácter de participación ciudadana informativa es más bien informar sobre lo que se está haciendo, pero sin esperar una retribución o un feedback por parte del ente que está organizando esta participación ciudadana. La consulta es muy parecida, pero en esta puede ser que los desarrolladores de los proyectos urbanos o de la distinta toma de decisión que se está generando pueden tomar en cuenta las opiniones de los ciudadanos, pero no necesariamente pueden ser llevadas a cabo dentro de los proyectos. Y algo muy similar es con el apaciguar, que tiene que ver con informar y consultar a la ciudadanía, pero con una idea de poder apaciguar o hacer efectivos los proyectos urbanos, sin necesariamente la real toma de decisión o el control ciudadano dentro de estos proyectos. Y después está el control ciudadano efectivo, que es una participación real y efectiva, a través de lo que se considera asociación, delegación y control ciudadano. La asociación tiene que ver con negociaciones entre los tres o dos aparatos que tienen que ver con la idea de relación Estado y sociedad civil. Generalmente tiene que ver con negociaciones para recursos financieros o apoyos técnicos. Y así, muy similar es la delegación, que tiene que ver con lo que se considera como participación ciudadana, es cuando la votación o toma de decisiones tienen apoyo mayoritariamente de los ciudadanos. No así el control ciudadano, que es la última instancia de participación ciudadana real y efectiva, donde la toma de decisión es a partir del control total de la ciudadanía. Algo muy similar es lo que se ve en el manual CEPAL de 2015, que tiene que ver con la planificación participativa, y dan distintos tips o consejos para hacer una planificación participativa efectiva, donde lo que ellos identifican son cuatro tipos o niveles de participación ciudadana. Siendo el primero el informativo, que es muy similar a lo que plantea Arnstein, que tiene que ver con informar sobre un asunto público, pero tiene un carácter unidireccional, y como explicaba también Arnstein, en 1969, la autoridad informa, pero no busca recibir opiniones o un feedback de la ciudadanía. El carácter consultivo es un nivel básico de influencia de la ciudadanía, que el fin es recoger opiniones e intereses, pero no necesariamente todas las opiniones o intereses van a ser consideradas como propuestas al final de los proyectos urbanos o cualquier tipo de plano política que se quiera instaurar. El nivel decisorio tiene que ver con quienes participan, tienen relación o influencia directa en las tomas de decisiones, y se considera como una participación vinculante. La diferencia que tiene con la cogestión, de acuerdo al manual de la CEPAL, tiene que ver que es una gestión conjunta donde los ciudadanos participan de la toma de decisiones, pero también de la implementación y del seguimiento de los asuntos públicos o del proyecto que se quiere llevar a cabo. Ahora, yéndonos principalmente a lo que es planificación participativa, tenemos que entender primero que la planificación territorial urbana entendía como un proceso de construcción de un proyecto colectivo que busca implementar transformaciones necesarias que lleven a un futuro deseado. Asimismo, la planificación participativa tiene como fin principal garantizar la representación de los intereses de los ciudadanos y la coordinación de esfuerzos, ya que se deben considerar para que ello se dé en un total por ciento condiciones mínimas, que serían la trascendencia de aspectos políticos administrativos. Con esto quiere decir que las políticas públicas nacionales no necesariamente tienen el mismo impacto que se podría decir en un territorio urbano como en un territorio rural. O sea, primero se debe considerar la escala local y la escala territorial que tienen los proyectos o la participación ciudadana, la descentralización de competencias, que es similar a esta idea de trascendencia de aspectos políticos, los recursos financieros y humanos, que también tiene que ver con esta descentralización, y la sistematización de información de estos territorios y la disponibilidad técnica y política que existe para generar esta planificación participativa. Asimismo, Friedman, en 2011, asegura que para que los procesos, para que un proceso sea realmente participativo, debe existir un ejercicio real de este, que quiere decir que la planificación de los barrios debe ser concedida por las mismas personas afectadas, es decir, por las comunidades que están inmiscuidas en estos territorios. Porque ya sea porque ellas mismas las perciben como parte de sus vidas, es decir, las comunidades que conviven en estos barrios. Y para una planificación participativa efectiva, se deben fortalecer los liderazgos y responsabilidades de los líderes locales o de las organizaciones sociales, al mismo tiempo, o en un ejercicio paralelo, con donde se apoya gobiernos locales, ya sea municipios u otro tipo de nombre que puedan tener a nivel latinoamericano, donde esto incorpore la participación. Y se visibiliza así el trabajo colectivo. Las imágenes que están acá como referencia es de un proyecto Plan Maestro Parque Las Palmeras de Fundación Mi Parque acá en Chile, donde lo que se hizo fue intervenir o rehabilitar 17 hectáreas de la comuna de Renca. Lo que se hizo fue un proceso participativo a lo largo de todo el proyecto, ya sea a través de juntas, asambleas, talleres, entre otros, y donde parecía lo que decía el manual de la CEPAL sobre la cogestión, acá lo que ellos fueron fue inmiscuirse en la toma de decisiones del proceso de diagnóstico y del proceso de implementación de aquellos mismos estuvieron participando en lo que fue ya la ejecución del proyecto, en la plantación de árboles, en la revisión técnica de cómo se estaba llevando el proyecto, entre otros. Ahora bien, ya que es lo similar a lo que yo estudié en mi tesis de grado magíster, que fue proceso de patrimonialización en el borde costero del Gran Concepción, la patrimonialización y su relación con procesos de participación en la planificación urbana, valga decir, participativa. Primero vamos a entender qué sería patrimonio industrial. Si bien el patrimonio industrial o los distintos patrimonios son entendidos por la UNESCO o otros entes nacionales e internacionales, como los objetos patrimoniales, es decir, la fábrica o los vestigios patrimoniales o los barrios, entre otros, el real patrimonio industrial en este caso son las relaciones o experiencias laborales. Son las relaciones singulares, ya sean experiencias laborales, cotidianas, la relación de familia, la relación interna que tiene el obrero, que van configurando el paisaje, que demuestran este carácter inmaterial y colectivo que tiene el patrimonio de acuerdo a Ibarra. Teniendo eso en cuenta, los procesos de patrimonialización son la generación e interpretación de discursos, que son los valores patrimoniales que le dan las comunidades al espacio o objeto patrimonial, donde ellos consideran, de acuerdo a Prats, discursos que ellos mismos relacionan o son parte de su identidad con el espacio como aquellos que ellos consideran ajenos. Esto quiere decir también que la patrimonialización se da a partir del interés de las comunidades locales en el conocimiento del espacio, dándole lugar a estos espacios y a sus mismos sentidos de un sentido de pertenencia de este grupo social y de las identidades que se encuentran exentas de ellas. También, como manifiesta Colín, comprende un ámbito afectivo, porque está compuesto de relaciones emotivas y sentimentales entre el individuo y su objeto patrimonial. Estos afectos se dan o se pueden evidenciar a partir de los usos y prácticas sociales que los individuos hacen o desarrollan en esos objetos patrimoniales. Ahora bien, la planificación participativa en procesos de patrimonialización industrial son procesos muy recientes que primero se dieron en Europa y muy recientemente en el caso chileno y que remiten a procesos donde la comunidad se convierte en la base para la recuperación integral de enclaves industriales, no tanto por la relevancia que tiene el enclave industrial en sí en aspecto arquitectónico urbano, sino que es más bien la reinterpretación del pasado a partir de la historia oral o memoria colectiva de las distintas comunidades que se encuentran en el territorio. En el caso chileno, como les comentaba, es un proceso muy reciente y se puede evidenciar en casos como el complejo minero Chukicamata o Excerro Cárcel, que está ubicado en la región de Valparaíso, donde lo que se hizo fue una rehabilitación a partir de un parque, se desarrolló un parque cultural y esto fue una iniciativa de las comunidades locales del territorio, que se fueron agrupando a través de distintos mecanismos o imágenes jurídicas como corporaciones para poder desarrollar un plan de gestión participativo, es decir, que estuviera desarrollado tanto por ellos a un nivel central como control ciudadano, que es lo que decía Einstein, pero en conjunto también aprovechando herramientas del sector público y apoyo del sector privado. Ahora nos vamos a ir directo al caso de estudio, que es un proceso de planificación participativa, pero a la vez un proceso de patrimonialización participativa. como contexto previo, tomé que el lugar donde se encuentra la fábrica se encuentra ubicado al sur de Chile, en la región del Bío Bío, principalmente en la conurbación costera de lo que se entiende como provincia del Gran Concepción. En el periodo de 1840 a 1860, el desarrollo económico que se empezó a dar en este borde costero era principalmente como una idea de puerto mayor o industria molinera. Sin embargo, en 1865, cuando empezaron a aparecer distintos puertos mayores cerca de esta conurbación, la importancia económica que se le dio a este territorio fue principalmente por una transformación de industrias textiles, principalmente dada por esta industria de fábrica de paños Bellavista, hoy llamada fábrica Bellavista Beja Tomé. Este desarrollo industrial tuvo una relevancia local, regional e incluso nacional, constituyéndose la comuna como uno de los pueblos industriales principales del país. Y además dio paso a la configuración urbana e industrial de la comuna, ya que los distintos enclaves industriales que se fueron dando a nivel comunal y local fueron desarrollando también distintos barrios obreros que hoy todavía siguen funcionando. Y que le dan esta identidad urbana a la comuna. No obstante, el proceso de desindustrialización que sufrió distintos vaivenes en el caso chileno, que afectó a nivel nacional, obviamente, dejó profunda herida en Tomé, que se vieron en las tasas de desempleo, en la pérdida de patrimonio industrial y en el cierre de fábricas emblemáticas como la fábrica Bellavista en el año 2007-2010. Bueno, ahora bien, yéndonos principalmente a la fábrica Bellavista, es una fábrica que nace en 1865 de la mano de Guillermo de Lano, luego de la conversión del molinero Bellavista, que es esta idea económica de Puerto Mayor que existía antes, a esta idea de fábrica textil. Su tiempo de mayor apogeo fue en el periodo década de 1920-1930 por la cantidad de trabajadores y la migración campo-ciudad que fue sucediendo también a la vez de que esta industria textil iba teniendo su apogeo y se iba transformando en una de las principales razones económicas del país. Dentro de este apogeo también se fueron dando a partir de quienes administraban la empresa la necesidad de generar enclaves industriales, entiéndase como barrios obreros cercanos a la fábrica, con el fin también de generar un paternalismo en la relación de obrero-gerencia. Entonces fueron haciendo principalmente cinco espacios de barrios obreros, los cuales eran separados a partir del nivel o escalafón que tenía el trabajador, entiéndase, desde gerencia hasta mano de obra no calificada. Si bien la fábrica tuvo un apogeo principalmente en este periodo, dentro de de 1973 en periodo de dictadura y después ya en el año 90 fue sufriendo distintos vaivenes económicos, lo que la obligaron en 2010, en 2007 perdón, a su cierre definitivo, lo que generó distintas protestas incluso a nivel nacional por distintos, por los sindicatos, por el Consejo Nacional de Trabajadores de Chile y fue un proceso muy duro que generó distintos como sentimientos por parte de los tomesinos y por parte de los chilenos a nivel general, ya que las industrias textiles tuvieron una importancia muy relevante no tanto económicamente, sino que también en la vida cotidiana de las personas. En 2010 la industria fue adquirida por Banco Chile, arrendada en modo leasing a Bellavista Oveja Spa, que es quien hoy día es el privado quien administra y es dueño de la fábrica. pero pese a que hoy día tiene todavía una ápice de funcionalidad industrial no da el ancho para lo que era su mayor apogido. Lo que significó principalmente que hoy en la actualidad este ente privado quiera vender la fábrica y genera un problema para la comunidad tomecina quien quiera hacerse cargo de este inmueble y conservarlo de acuerdo a las identidades locales que ellos tienen. Les voy a comentar sobre el proceso de patrimonialización de la fábrica como un contexto para explicar el proceso participativo y de planificación participativa que se dio acá. Primero tenemos que entender que dentro de este contexto de la fábrica que es una fábrica industrial de aproximadamente seis hectáreas y el proceso de patrimonialización se divide en tres fases. La primera es de identificación y valoración una segunda que tiene que ver con la protección y conservación del bien y una tercera que tiene que ver con la gestión y uso donde el proceso participativo se hace aún más importante. La fase de identificación y valoración comienza en el 2013 cuando el Consejo Comunal por el Patrimonio de Tomé que es un ente jurídico de las organizaciones civiles toma alerta porque ingresa una solicitud de subdivisión predial a la municipalidad. ¿Qué significa esto? Que el ente privado que era Bellavista o Veja Spa en ese periodo ingresa una solicitud para generar una división o un loteo de estas 6,2 hectáreas porque la finalidad de ellos era generar proyectos inmobiliarios en este sector. Esto genera una alerta no solamente de las organizaciones civiles sino que también en el gobierno local que era la municipalidad por lo que ambos se alían o generan una colaboración y desarrollan el expediente o solicitud de monumento histórico al Consejo de Monumentos Nacionales. El Consejo de Monumentos Nacionales es un aparato técnico del Estado que está al alero del Ministerio de las Culturas de la Arte y el Patrimonio que como ser un equipo técnico ellos lo que van desarrollando es un análisis de las distintas solicitudes que se piden de protección patrimonial ya sea monumento histórico como en este caso santuario de la naturaleza monumentos públicos también puede ser arqueológico y zonas típicas que son principalmente barrios en clave urbano. Entonces ellos al principio del 2014 en el verano generan este expediente e ingresan una solicitud al Consejo de Monumentos que es este ente técnico del Estado. No obstante entre 2014 2015 incluso principio de 2016 el Consejo de Monumentos no genera ninguna respuesta favorable a esta solicitud pero sí se reúne con el ente privado que es Bellavista Oveja Spa para ver la calidad del inmueble para ver la idea distinta idea de plan de gestión que tenía este privado con las fábricas. Por razón de este letargo o respuesta favorable del Consejo de Monumentos en 2016 el Consejo Comunal por el Patrimonio genera una mesa ciudadana por el Patrimonio de Tomé en la que se reúnen cerca de 20 organizaciones funcionales de la sociedad civil ya sean jurídica o no con el fin principal de ejercer presión al Consejo de Monumentos y al Estado para la aprobación de la declaratoria de monumento histórico de esta fábrica. Es así como en abril de 2016 el Consejo de Monumentos da el visto bueno y dice que se puede aprobar la declaratoria de monumento histórico para la fábrica. Un punto clave en este proceso es que el municipio que en su principio en 2014 había presentado el expediente solicitó el monumento histórico pidiendo la protección completa del bien en esta reunión donde se aprobó la declaratoria el municipio junto con el privado pedían que solamente se resguardara la fachada del inmueble lo que generó una fricción entre el gobierno local y la ciudadanía movilizada o activa en este proceso. Luego de esto cuando ya está la declaratoria de acuerdo al Consejo de Monumentos empiezan a aparecer distintos problemas jurídicos o judiciales si se pueden decir porque para que esta declaratoria tenga una relevancia o se considere realmente efectiva se tiene que transformar en un decreto supremo que aparezca en el diario oficial de Chile. Esto quiere decir que el ministro en ese entonces que era el ministro de Educación porque antes el Consejo de Monumentos estaba superlegado a lo que era el ministro de Educación y recién en 2018 se transformó en lo que era el Ministerio de las Culturas la Arte y el Patrimonio. Entonces lo que sucede aquí es que se generan distintos problemas judiciales porque el ente privado empieza a incluir distintas querellas en el Tribunal Constitucional para revocar esta declaratoria de Monumento Histórico a la misma vez que en ese entonces la ministra de Educación no firmaba la declaratoria para que se hiciera decreto supremo y así fuera oficialmente el resguardo del bien. Lo que sucede acá es que en 2017 una vez firmada el decreto supremo por la ministra de Educación el Tribunal Constitucional ratifica a la fábrica Bellavista Oveja Tome como monumento histórico nacional. Es así como en 2018 esta fricción del gobierno local con la ciudadanía movilizada empieza a dejar estas desconfianzas de lado por parte de la ciudadanía porque el gobierno local genera una mesa comunal por el patrimonio Oveja Tome donde su principal objetivo es generar un plan de gestión para el desarrollo futuro de la fábrica ya sea como bien cultural turístico económico o como lo tome más conveniente o donde la toma de decisión sea principalmente de la ciudadanía no del ente público o del estado es así como en paralelo esta mesa ciudadana y este consejo comunal que son organismos sociales generan una corporación la fábrica que la idea de la corporación la fábrica es generar un plan de gestión de la mano de toda la ciudadanía Tomecina para que esto luego pase a manos o de forma colaborativa se desarrolle con el estado y con entes privados que quieran participar de este proceso cabe destacar que durante el proceso 2013 a 2018 incluso en la actualidad existe una fricción constante entre el ente privado y la ciudadanía movilizada ahora yéndonos principalmente a lo que es la planificación urbano patrimonial participativa de la fábrica Bellavista Tomec podemos ver que como les comentaba anteriormente se conforma este consejo comunal en el 2009 pero aparece entre 2013 y 2014 con una colaboración municipal para generar este expediente técnico patrimonial como les comentaba también anteriormente el municipio ingresa esta solicitud existe un periodo de letargo en base a la respuesta que entrega el consejo monumentos que este aparato técnico del estado quien revisa solicitudes patrimoniales nacionales pero lo que empieza a hacer la ciudadanía tomesina o este consejo comunal hasta ese momento es generar distintas colaboraciones con otros entes de organizaciones de la sociedad civil pero a nivel nacional es así como genera una alianza colaborativa con la asociación de barrios patrimoniales que es una asociación o ente jurídico a nivel nacional que reúne a todas las organizaciones con foco patrimonial o con foco de protección de distintos monumentos históricos zonas típicas o santuarias de la naturaleza entre otros esta asociación o colaboración con el barrio patrimonial genera distintos procesos participativos dentro de lo que es la planificación participativa sobre la fábrica Bellavista a partir de charla informativa asambleas o reuniones a nivel nacional donde la idea era recalcar la relevancia histórica y emotiva que tenía esta fábrica junto con ello como les comentaba también en el 2016 se conforma esta mesa ciudadana por el patrimonio para acelerar el proceso de la declaratoria que es en esta segunda etapa de planificación patrimonial participativa que es la real o la real acción colectiva de qué manera o qué procesos participativos se ocuparon en esta instancia principalmente la recolección de firmas por parte de la mesa principalmente en el sector de Bellavista que es este barrio obrero contigo a la fábrica donde estaban todos los trabajadores de la misma pero no fue solamente una recolección de firmas lo que se hizo también fue una instancia para enseñarle o más bien para educar al tomecino sobre qué herramientas existían en el aparato público que era esta idea de declaratoria de monumento histórico qué significaba esta declaratoria cómo los podía afectar a ellos y en qué manera era beneficiosa también a nivel comunal tenemos que entender que después del decaimiento de las industrias textiles en Tomé el desempleo tuvo un proceso muy acelerado hoy en día Tomé es una ciudad turística pero que depende principalmente de su balneario costero lo que genera una problemática y una desconfianza también a la ciudadanía tomesina sobre qué es lo que puede pasar con esta fábrica es aquí luego de la de la aprobación de la declaratoria donde como les comentaba se genera una fricción entre la colaboración del gobierno local con el colectivo patrimonial es decir como veíamos antes en el marco teórico la participación se tenía que dar en como principalmente entre estos dos aparatos que era el Estado y la sociedad civil pero acá se genera una fricción puesto que lo que el municipio en un principio había querido declarar como patrimonio después se deshace de esa idea y ellos solamente querían proteger la fachada del inmueble por motivo de que se encontraba en coalición por así decirlo con los pensamientos del ente privado que lo que quería principalmente era generar un desarrollo inmobiliario en la zona lo que para el tomecino activo dentro de las mesas del consejo era algo imposible de entender ya que ellos querían ¿cómo se puede decir? proteger estos valores patrimoniales que tenía el objeto patrimonial pero que no era solamente una idea del colectivo patrimonial sino que era una idea general que existía en Tomé y también en el Gran Concepción luego en el 2016 cuando la declaratoria ya fue aprobada por el consejo de monumentos el ente privado genera recursos de protecciones en contra de la declaratoria estos recursos de protecciones son son ingresados al tribunal constitucional donde lo que se alegaba principalmente eran problemas que tenía esta declaratoria contra derechos constitucionales que tenían que ver con el bien privado que es lo que sucede estas querellas no continúan o no tienen una visión positiva dentro del tribunal constitucional que navala la declaratoria del monumento histórico fábrica bellavista y lo que se genera es que a la par de esta declaratoria o de esta ratificación del tribunal constitucional se encontraba el problema de que en ese entonces quien debía firmar el decreto supremo para la ratificación en el diario oficial o oficialmente la declaratoria del monumento era la ministra en ese entonces de educación entonces durante a lo largo del 2016 hasta que no se generó esa firma se hicieron distintas campañas ciudadanas a nivel nacional donde los colectivos patrimoniales de Tomé se dirigían al centro de Chile que en este caso es Santiago la región metropolitana y generaban distintos modos de defensa o campañas de defensa para que la ministra firmara ese decreto supremo no solamente los colectivos de Tomé participaron de esta instancia o campaña ciudadana también lo hizo en modo colaborativo la asociación de barrios patrimoniales y los distintos entes que estaban dentro de esta asociación de barrios o sea colectivos del Gran Concepción colectivos tanto del norte centro y sur de Chile una táctica o mecanismo que ocupó esta ciudadanía colectiva entiéndase en ese entonces mesa ciudadana fueron la creación de diarios feria y distintos encuentros una fue la creación del diario La Trama donde lo que ellos principalmente buscaban era informar a la ciudadanía tomecina en qué consistía el consejo monumentos nacionales que implicaba la declaratoria de monumento histórico de la fábrica en qué forma le podía beneficiar a la comuna en términos económico y turístico entre otros y también se hizo una feria de defensa por el patrimonio donde la idea de informar y consultar era la misma en 2017 a la par con estas tácticas participativas que ocupaba el colectivo patrimonial de Tomé está el encuentro proyectando la fábrica ¿en qué consistía este encuentro? era para que distintos tomecinos asistieran y pudieran ver lo factible que era generar un plan de gestión y lo factible que era que la fábrica pudiera tener otro fin no solamente este que en este el actual que tenía que ver con un vestigio patrimonial que hoy en día no tenía un funcionamiento claro que hoy en día no estaba generando un bien a nivel comunal y lo que se hizo en este encuentro fue presentar distintos proyectos a nivel nacional que en este caso fue el proyecto del ex cerro cárcel de Valparaíso que les comentaba con anterioridad donde lo que se hizo fue una rehabilitación de un bien patrimonial que estaba en desuso utilizándolo como un espacio público para la ciudadanía que en este caso hoy es un parque cultural este encuentro fue desarrollado por distintos entes académicos de concepción en conjunto con la mesa ciudadana y con los colectivos patrimoniales de Tomé y con la asociación de barrios patrimoniales la corporación parque cultural ex cerro cárcel y la asociación cultural de Valparaíso del cerro cárcel esto da este proyecto o este encuentro de proyectando la fábrica da inicio a lo que es la tercera etapa de la planificación participativa de este proceso que es el desarrollo de un plan de gestión o un plan de uso futuro del bien patrimonial que estaba inserto en un desarrollo urbano y territorial de la comuna de Tomé por consiguiente en 2018 lo que empieza a darse son conversaciones dentro de las organizaciones para definir el uso futuro de la fábrica tomando como ideas lo que se lo que se logró desarrollar en el encuentro proyectando la fábrica lo que dio como resultado la conformación de la corporación la fábrica para la gestión público-privada del inmueble ¿cuál es la finalidad de esta corporación la fábrica? es una corporación que lo que quiere es representar a toda la comunidad tomesina en lo que podría ser una gran corporación donde estuvieran instaurados distintos entes públicos que serían gobiernos regionales gobiernos locales el consejo de monumentos nacionales su oficina técnica dentro de Gran Concepción y ellos como organizaciones civiles de la sociedad hay que tener en cuenta que en esta tercera etapa de gestión y uso de proceso dentro del proceso participativo existe una colaboración académica dentro de este proceso con la comunidad tomesina colaboración académica que se da a partir de talleres donde lo que se hizo fue un análisis interno de las capacidades que tenían estos colectivos que era el consejo comunal mesa ciudadana y corporación la fábrica donde la idea era que ellos analizaran su carácter administrativo y también de qué manera ellos se podían visibilizar hacia la comunidad tomesina y generar una confianza ya que la comunidad tomesina como no todo el mundo sabe en qué consiste una declaratoria de patrimonio a nivel nacional existía mucha desconfianza de que este espacio patrimonial entiéndase fábrica bellavista pudiera transformarse en un elefante blanco es decir un espacio donde se pudieran dar distintas otras manifestaciones urbanas como podría ser violencia delincuencia existía una preocupación constante del tomesino sobre qué podía pasar con esta fábrica y qué externalidad negativa le podría traer a ellos entonces siguiendo con esta etapa de gestión y uso de la planificación participativa de este proceso en términos judiciales la Corte Suprema rechaza nuevamente un recurso interpuesto interpuesto por este privado que es Grupo Zabat o Bellavista Oveja Spa y vuelve a abrirse la colaboración entre el gobierno local con el colectivo que es lo que pasa si bien antes de esa fecha existía una fricción por las decisiones y por la participación efímera que había tenido el gobierno local en apoyo a las organizaciones civiles lo que hace este gobierno local es generar conversaciones junto con las organizaciones con el Ministerio de Bienes Nacionales porque ¿cuál era la idea de esto de organismos? Que una vez que se genera una declaratoria de monumento nacional o zona típica o lo que fuera a través del Consejo de Monumentos Nacionales el plan de gestión debe ser presentado por el privado o por aquel que es dueño del objeto patrimonial pero lo que ocurría en este caso era que el dueño del objeto patrimonial era un privado que estaba en contra de la misma declaratoria entonces la idea de la municipalidad y de estas organizaciones civiles era que el objeto patrimonial entiéndase fábrica pasara a ser del ente público es decir del Estado entonces lo que ellos querían era que el Ministerio de Bienes Nacionales hiciera compra de este bien al ente privado con el fin de poder desarrollar sin problema un plan de gestión para el uso futuro del bien y en esta forma paralela como se volvió a generar una colaboración con el municipio esta colaboración tuvo su punto máximo en este mismo año 2018 cerca de mayo julio con la creación de la mesa comunal por el patrimonio de tomé donde no solamente participaban los colectivos patrimoniales consejo comunal mesa ciudadana corporación la fábrica sino que participaban otras organizaciones sociales de tomé como podría ser juntas vecinales unidades vecinales particulares principalmente del sector bellavista que es donde se encuentra la fábrica centros culturales de tomé entre otros tipos de organizaciones civiles o jurídicas teniendo en cuenta que el objetivo principal de esta nueva mesa comunal que era presidida por el municipio la idea era generar un plan futuro para lo que podía desarrollarse dentro de la fábrica entonces aparecieron no solamente la colaboración académica con CD o UC que fue como este análisis interno de las organizaciones civiles sino que apareció también una colaboración con la Universidad Católica de la Santísima Concepción con el fin de definir una imagen objetivo lo que se vio visibilizado lo que se conoce como el World Coffee imagen objetivo de fábrica Bellavista organizada por esta Universidad Católica de la Santísima Concepción donde la idea era invitar a los distintos tomesinos como ciudadanos más allá de la organización que representaban para poder analizar qué propuesta ellos querían que se utilizaran o que se hicieran dentro de la fábrica qué significaba para ellos la fábrica entre otros puntos entonces la idea no era solamente generar un proceso de participación consultivo sino que acá ya se empiezan a ver como distintas formas de generar unos niveles de participación más bien entendidos como cogestión o asociación como términos de niveles de participación ciudadana dentro de estos procesos participativos también a la par se generan otras tácticas o mecanismos de participación por parte de las mismas comunidades tomecinas que en este caso es el seminario o proyecto regional museo en proceso de tomes cuál es la edad de este museo en proceso de tomes no es solamente preocuparse de lo que es el patrimonio industrial de la comuna sino como del patrimonio comunal o a nivel general que se encuentra disponible en tomes ya sea patrimonio ambiental o natural patrimonio arqueológico y patrimonio histórico que tiene que ver con las fábricas cuál es la idea de este museo en proceso es de poder generar instancias de conversación en un primer nivel de lo que podría ser posibles procesos participativos donde la comunidad pudiera decidir qué es lo que se quiere rescatar de la comuna y de la fábrica ya en el año 2019 se generan distintos talleres de verano organizados por la mesa ciudadana que este colectivo de la organización civil de los tomesinos activo en el proceso patrimonial donde lo que ellos querían principalmente no era informar ni consultar sino que ellos querían recibir propuestas de la ciudadanía en un tono más tú a tú o una relación donde ellos vieran que podían tener un control o un poder dentro de la decisión de lo que podía hacer este plan de gestión se generaron distintos talleres eran principalmente tres se hizo uno en el barrio Bellavista donde la idea principal era ver cómo los ex trabajadores o hijos de la generación de trabajadores veían esta fábrica y qué es lo que se podía hacer cómo los ex trabajadores la veían y también se hizo un taller donde participaron no solamente gente que era de Bellavista o de Tomé sino que funcionarios o otro tipo de población que podía sentirse interesada esto fue súper interesante porque fue desarrollado por la misma comunidad fue la comunidad interpelándose a sí misma para ver qué es lo que se puede desarrollar es decir esto fue un proceso participativo como efectivo si se puede decir porque fue una cogestión donde no solamente bueno no en esta instancia sino que acá la toma de decisiones fue totalmente de lo que es los ciudadanos y y ya lo que es 2019 2020 se está desarrollando lo que es el plan de gestión por parte de la corporación la fábrica todavía a lo que es 2020 la fábrica no tiene un uso funcional todavía no es parte de bienes nacionales del estado chileno si está ratificada como monumento histórico pero pese a todas estas vicisitudes que tiene como la organización colectiva o la organización ciudadana ellos quieren desarrollar este plan de gestión y este plan de gestión tiene por sí mismo un objetivo principal que es que sea participativo ya desde su base lo está haciendo y ya tiene la colaboración del gobierno local que era parte principal de lo que he entendido como esta planificación participativa pese a ello se puede ver un proceso de empoderamiento ciudadano donde el ciudadano está aprovechando herramientas públicas disponibles que serían estas declaratorias del consejo de monumentos esta posibilidad de bienes nacionales de poder adquirir el bien y desarrollar un plan de gestión y además está generando alianzas no solamente con entes privados sino que con entes académicos que le pueden ayudar a fortalecer la relación entre lo que es gobierno local sin embargo la participación de este gobierno local que es la municipalidad de Tomé es muy efímera y genera mucha desconfianza en las organizaciones civiles patrimoniales para que este proceso de planificación urbana participativa pueda llegar a buen puerto o pueda tener el apoyo del gobierno local que es quien en realidad puede tener contacto directo con el gobierno a nivel nacional hay que entender que el ente privado es un ferviente opositor a esto lo que también genera un problema para que la planificación participativa se pueda dar en su totalidad si bien la idea de la planificación participativa es que la toma de decisiones sea a partir de los ciudadanos o sea un control real y efectivo de los ciudadanos el ente privado que en este momento es quien cuenta con quien es dueño del bien merma la posibilidad de que la planificación participativa o el plan de gestión participativo pueda llegar a buen puerto por lo menos en este caso lo que hace necesario una participación real como les comentaba del gobierno local es necesario que la municipalidad se transforme en este ente codificador o planificador o quizás entenderlo como aquel que puede generar las relaciones o los lazos con los distintos entre el ente privado y el ente de la sociedad civil para que la planificación participativa de este proceso pueda llegar a un puerto final que sería el proyecto que se va a instalar en la fábrica a modo de síntesis ya terminando la presentación los desafíos que implica este caso el estudio teórico de la planificación urbana participativa es la necesidad de una voluntad política de los gobiernos locales a quién me refiero con esto es que los gobiernos locales tengan la voluntad de generar procesos o instancias participativas efectivas y de generar la coordinación dentro de los distintos proyectos que tengan relevancia a escala urbana como lo es este posible proyecto en un espacio de 6,2 hectáreas que es la entrada a lo que es esta comuna de Tomé otra parte relevante es la formación ciudadana hay que generar una conciencia ciudadana en el caso de este proceso de patrimonialización los ciudadanos fueron aprendiendo en la marcha de qué se a qué se referían o qué potestades tenía el consejo monumentos nacionales a qué se podían involucrar ellos al solicitar una declaratoria de monumento histórico los problemas de planes de gestión si el privado no está de acuerdo con la toma de decisiones entre otros otro desafío de la planificación participativa es la desconfianza y transparencia en los procesos de transformación urbana así como sus conducentes procesos participativos aquí me refiero con esto existe una constante desconfianza por parte de las organizaciones sociales y del ciudadano particular sobre qué se pueden sobre qué impacto van a tener las transformaciones o proyectos urbanos dentro de la zona que ellos se consideran como parte de su identidad que en este caso es la fábrica existe mucha desconfianza en este caso del tomecino de qué es lo que puede pasar en la fábrica ya sea por un desarrollo inmobiliario que la idea del ente privado o por un desarrollo turístico cultural de parte de la mesa ciudadana o de la corporación la fábrica en la actualidad es necesario también generar el desarrollo de herramientas dinámicas y creativas que consideren la diversidad ciudadana que tiene que ver por ejemplo que hoy en día quienes trabajaban en la fábrica ya no están la mayoría ha muerto o se ha ido a otros lugares a convivir y sus familias también se han ido a otras partes y hoy en día la mayoría de quienes forman parte del colectivo de las mesas ciudadanas del consejo de la corporación son jóvenes y ellas no necesariamente tienen una relación directa con lo que fue la fábrica pero si tienen una forma de sentir la ciudad que es a lo que deben apelar estas herramientas de participación ciudadana que es cómo llegar a poder empoderar y generar ciudadanos activos en estos procesos de planificación participativa ya sean por instancias patrimoniales o de otro tipo entiéndase generación de áreas verdes resguardos ambientales entre otros también es importante el desarrollo de herramientas y procesos ciudadanos según la escala y dimensión territorial del espacio es decir no todas las herramientas de planificación participativa son de carácter trascendentes es decir las herramientas que nosotros podemos ocupar participativas para un desarrollo en un área urbana o en un área local como lo estomé necesariamente van a ser reales o efectivas para lo que es un proyecto en una zona rural donde las conexiones tecnológicas de otro tipo son distintas y donde las relaciones comunitarias quizás son más fuertes y quizás haya que aprovechar ese tipo de lazos comunitarios o esa forma de sentir la ciudad que es muy distinta a alguien que vive en una capital para finalizar también es importante la incorporación de la participación ciudadana tanto teórica como práctica en la formación de profesionales afines al campo de la planificación urbana y territorial que es lo que quizás este seminario busca a qué me refiero con esto es que la participación ciudadana tiene que ser parte de las mallas curriculares ya sea de geógrafos de planificadores urbanos de arquitectos urbanistas nosotros no solamente estamos hechos para desarrollar proyectos urbanos que quizás nosotros por diagnóstico o por planificación estratégica creemos que son buenos para la sociedad sino que tenemos que ver qué es lo que la sociedad cree que es bueno para ellos a partir de su vivencia a partir de su forma de sentir a partir de su forma de experimentar la ciudad y a partir de la forma de experimentar en su espacio local los espacios locales son muy distintos a lo que nosotros podemos entender como relaciones en la capital espero les haya gustado hayan comprendido un poco de lo que fue el proceso de la planificación participativa si tienen preguntas eso muchísimas gracias Belén por tu por tu presentación y excelentes conclusiones con con lo que también estamos buscando aquí dentro del seminario y bueno ahora es momento de los participantes si desean formular sus preguntas hay en el chat algunas preguntas pero si hay alguna persona que desee activar su micro y poder este poder formular su pregunta levante use la opción de levantar la manito para poder este darle el pase o Adrián a ver sí hola qué tal saludos a todos los presentes a Jason y a Belén por la ponencia por la presentación del paso muchas gracias tenía muchas consultas para ti de hecho porque trabajo en una organización hacemos algunas intervenciones urbanas te escuché muy bajito ahora me escuchas mejor sí ahí te escucho un poco mejor buenazo entonces tenía tenía un par de preguntas por este no me terminó de quedar claro la diversidad de actores que estaban involucrados en el proceso por ahí mencionaste estaba la academia estaban los organismos gubernamentales que tenían el control de los permisos patrimoniales y tal pero luego creo que habían varios actores en la sociedad civil me imagino entre OLG activistas y vecinos sí mira lo que pasa en este proceso es algo muy interesante que no se da como en otros procesos de patrimonialización o de planificación participativa en el caso chileno que es que las tres organizaciones que estaban como protagonizando este proyecto eran tres organizaciones principales el consejo comunal por el patrimonio de Tomé la mesa ciudadana y la corporación la fábrica lo interesante de estas tres organizaciones civiles es que los participantes eran los mismos es decir el presidente del consejo comunal por ejemplo de Tomé era también quizás secretario de la mesa ciudadana o quizás era el tesorero de la corporación la fábrica entonces al final estas tres corporaciones lo que querían hacer era tener las finalidades de estas tres organizaciones eran distintas pero su objetivo principal siempre era el mismo que era generar este plan de gestión de la fábrica y a la vez estas tres organizaciones de la sociedad civil que protagonizaban este proceso de patrimonialización tenían los mismos participantes no había como una diversidad si se pudiera decir dentro de las mismas organizaciones no sé si eso responde tu pregunta lo que sí estoy viendo acá en el chat si habían intereses opuestos dentro de las organizaciones existía mucha fricción eso sí era un punto que lo tomaba en mi tesis pero no dentro de la planificación participativa sino como en el tema de gestión propia que muchos participantes por ejemplo del consejo comunal de Tome que era la primera organización que se creó en el 2009 2010 ya no están participando en lo que hoy día es corporación la fábrica y eso es principalmente por la relación que existe hoy en día de esta corporación la fábrica con el gobierno local que es la municipalidad de Tome muchos quedaron con esa esa sensación de desconfianza hacia el gobierno local entonces prefirieron no seguir participando de este proceso sí me queda más claro lo otro que quería preguntarte sobre sobre la medición del proceso participativo si pudieron hacer alguna evaluación sobre cuál fue el grado de participación de los involucrados quién facilitó también todo ese proceso si es que el facilitador tenía algún interés encontrado porque sí hay como diferentes situaciones claro lo que pasa es que este proceso es muy híbrido no sé si se pudo notar era súper complejo porque las tres organizaciones si bien eran distintas como te decía los participantes eran los mismos recién cuando yo empecé a hacer mi tesis en el 2017-2019 recién empezó a existir una autocrítica de qué niveles de participación existía dentro de las mismas organizaciones y dentro de las distintas instancias de participación que ellos hacían en la comunidad por ejemplo la primera instancia de participación fue la recolección de firmas y como veíamos de forma teórica la recolección de firmas no es necesariamente una instancia de participación ciudadana ¿me cachai? entonces era muy difícil para ellos hacer en esa instancia una autocrítica de qué procesos de participación utilizaban porque su instancia principal era que la declaratoria fuera oficial entonces recién 2018 2019 empezaron a existir tácticas de participación que tenían distintos matices las primeras tácticas de participación eran más bien informativas donde era informar al Tomecino o a mi par en este caso que era lo de la organización civil era informar a mi par sobre qué era una declaratoria de monumento histórico quién era el consejo de monumento cómo me podía ayudar a mí el Estado a resolver este problema de que la fábrica no tuviera un uso hoy en día o que fuera un espacio de violencia o delincuencia dentro de la comuna eso pero principalmente desde el verano 2019 empezaron a haber procesos de participación reales por así decirlo que era donde no existía solamente una consulta sino que la idea era que yo como Tomecino que estoy organizándome para defender el barrio o sea la fábrica perdón quiero también recibir las opiniones o propuestas que tienen mis vecinos que no son ciudadanos activos del proceso pero los que eran como promotores de estos procesos de participación ciudadana eran las mismas organizaciones civiles o la colaboración con la academia el gobierno local o gobierno nacional en este caso consejo monumento no tenían un interés por generar procesos participativos y eso sigue sucediendo por ejemplo el consejo monumento o la ley de patrimonio que existe hoy día en Chile no exige procesos participativos en el proceso de declaratorias patrimoniales por ejemplo el plan de gestión para un objeto patrimonial no es obligatorio y tiene que ser desarrollado por el ente privado o dueño del inmueble me pregunto si al final todo el proceso genera algún incentivo o visibilizó algún beneficio que a los organismos públicos pudiesen pudiesen valorar ah sí sería bueno hacer participación a ver disculpa que no te entendí por el el volumen sí me preguntaba si al final del proceso visibilizó algún beneficio que pudiese ser del interés de los organismos que hacen todo que toman el control del patrimonio que hacen los permisos mira principalmente incentivo tienen que ver con voluntades políticas por ejemplo incentivo que se le pudiera generar al gobierno local que en este caso era el municipio de Tomé su incentivo era que ese apoyo que ellos les podían dar a las organizaciones civiles para proteger ese bien después se transformara en votos electorales no sé si me explico ese era como el incentivo que existe a nivel nacional consejo de monumentos hoy está presentando un proyecto de modificación de la ley donde ellos dicen que se está se busca generar procesos participativos dentro de las declaratorias pero estos procesos participativos tampoco son obligatorios dentro de la ley o dentro de un proyecto de declaratoria de un bien patrimonial o sea tantos incentivos a nivel como de ente público no se generaron pero a nivel de organizaciones civil sí o sea hoy en día la mesa ciudadana o corporación la fábrica son entes de la sociedad civil súper robustecidos y empoderados o sea si uno habla hoy en día con los participantes de esas organizaciones son expertos en patrimonio son expertos en procesos de participación por ejemplo ellos hoy día están súper están colaborando como estamos con esta idea de este tiempo de pandemia ellos están generando distintas conversatorias online están generando alineaciones con otro ente que en este caso era la asociación de barrios patrimoniales participan en los congresos patrimoniales participan en instancias de discusión de este proyecto de ley de patrimonio entonces quizás incentivos se generaron a nivel ciudadano pero no tanto a nivel de la del gobierno local o del gobierno nacional gracias Adrián por tu pregunta Romina también plantea una pregunta a través del chat si desea puede activar su micro si no lo leo lo leo yo bueno Romina dice bueno primero muy interesante tu presentación Belén y en tu opinión ¿cuáles son los mayores desafíos de la participación? ¿la gestión de los gobiernos? ¿la desconfianza? ¿y qué recomendaciones o comentarios nos podrías comentar sobre estos? Ya a ver ¿cuáles son mayores desafíos? yo creo que como estos dos desafíos que comenta que es la gestión de los gobiernos y la desconfianza son desafíos que deberían ser desarrollados de forma paralela si no existe una real gestión de los gobiernos sobre procesos participativos o un interés por generar procesos participativos dentro de proyecto urbano dentro de de planificación de espacios ya sea planes maestros o como estábamos viendo en el caso de mi tesis de la gestión futura de un bien patrimonial si esto si esta gestión de los gobiernos no existe la desconfianza va a seguir existiendo eso creo yo también es importante considerar que la desconfianza ciudadana está dada principalmente por la poca gestión participativa de los gobiernos que en este caso era del gobierno local cuando se hizo la solicitud de expediente si bien fue colaborativa con la organización de la sociedad civil la organización de la sociedad civil después tuvo desconfianza con el gobierno local porque el gobierno local por así decirlo se echó para atrás con su propuesta de expediente o con su propuesta de declaratoria entonces quizás yo creo que este desafío de la participación ciudadana tiene que ser a la par la desconfianza va a ser resuelta una vez que la gestión de los gobiernos en procesos participativos sea real y efectiva eso creo y dice qué recomendaciones bueno lo mismo que tú decía por ejemplo la gestión de gobiernos la gestión de gobiernos también tiene que tener esta idea de que si bien existen leyes a nivel nacional o políticas o recomendaciones por así entenderlo como estrategias nacionales de participación ciudadana si esas políticas no se transforman en ley y no se van evidenciando por ejemplo en proyectos ordenanzas comunales que en este caso en el caso chileno las leyes también se transforman en ordenanzas comunales que son como mini leyes dentro de las comunas entonces si no existe también una fiscalización de ese desarrollo de política o de proyectos no va a existir hasta ahora un nivel de participación una participación ciudadana efectiva que en este caso sería ideal la cogestión o el control ciudadano de los proyectos eso creo eso no sé si hay otra duda quedó quedó todo ok Romina creo que creo que sí hay alguna otra pregunta por parte de los participantes de los participantes si Romina dice sí muchas gracias por la respuesta todo ok bueno Belén quizás rescatar los conceptos claves que nos presentaste sobre gobernanza creo que es una muy buena entrada para estos temas sobre todo por lo que nos resalta la diversidad de actores que existen sobre el territorio y sobre lo local cómo se van reconfigurando y se van haciendo cada día mucho más complejos no solamente por la cantidad sino por el rol y la función que cumplen dentro del espacio tal como lo has denotado en tu investigación uno y dos pueden cumplir varios roles y escalan en los diversos procesos de participación y eso es muy interesante y la entrada en gobernanza es creo que es una muy buena entrada para ingresar al otro tema que mencionaste y que creo que es muy importante sobre los niveles de participación y cómo llegar a una participación efectiva una participación real Chile quizás no puede tener porque no tenga a veces instrumentos de participación en determinados procesos y Perú si los tenga no significa que nosotros seamos más participativos sino en cómo es que lo hacemos y cómo lo logramos cómo logramos ese control ciudadano en sí ¿por qué? como lo mencionaste porque la ciudadanía son los que hacen la ciudad son los que viven son los que sienten son los que los construyen día a día así que hacer énfasis en la participación y en lo local es fundamental tal como lo presentaste dentro de los estos abordajes teóricos y se te agradece harto por presentarlos respecto a los resultados y las conclusiones destaco en sí algo que estamos atravesando todos como que esa desconfianza por parte de la gobernabilidad en general en general hay una desconfianza no solo latinoamericana sino que también se está dando poco a poco a nivel mundial también y cómo superar esto hay muchas hay muchas hay muchas formas de verlo y dentro de una de ellas es en el empoderamiento ciudadano tal como lo has mencionado no solamente que desde arriba quieran decir oye vamos a involucrar al ciudadano y lo vamos a involucrar dentro de mis procesos participativos yo desde arriba sino que también desde abajo comience a nacer una nueva noción de ciudadanía tal como lo habías mencionado y como lo hiciste mención dentro de los comentarios es un proceso paralelo que se van dando dentro desde la perspectiva de la gestión como desde dentro de la ciudadanía es un reto que creo que Chile está pasando por temas muy interesantes y creo que se puede ver ahora con lo que es este el uy se me pido el lo que es el ¿cómo se llama? el proceso constituyente no ah sí la asamblea constituyente claro pero que es el cambio de constitución que quieren que van a hacer el empoderamiento en sí y creo que es muy importante cosas para rescatarlo también como lo vemos desde aquí y que también lo local y lo participativo tiene que estar dentro de lo que es nuestra perspectiva profesional que por lo general a veces nos enfocamos mucho en el experto que podemos ser y que nuestros conocimientos son lo mejor y que es lo que tiene que ser y obviamos y visibilizamos muchas veces otras formas de ver y en realidad el conocimiento de lo que hacen ciudad de verdad así que esas conclusiones fueron fascinantes y te agradecemos harto por ello y en general se te agradece por haber aceptado la invitación por tu presentación las conclusiones y por todo lo mostrado el día de hoy no sé si tienes algunas palabras finales con las que quieras cerrar Belén bueno considerando que igual de profesión yo soy planificadora urbana quizás tuve algún conocimiento o colaboración con geógrafos con Jason o con otros compañeros es interesante considerando este desafío la planificación participativa como decía del desarrollo profesional o la malla curricular la existencia de participación ciudadana y como decía Jason nosotros no solamente somos expertos también somos ciudadanos nuestro principal ¿cómo decirlo? nuestra forma de sentir la ciudad primero es como ciudadanos y después como profesionales hemos visto muchos casos de proyectos donde el experto dice no acá hay que hacer un parque con áreas verdes con juegos para niños y donde lo estamos instalando es una zona donde viven adultos mayores por ejemplo o quizá pensamos en planes maestros de un centro y ponemos estacionamiento y lo que la gente quiere es caminar por las calles entonces tenemos que pensar primero en que nosotros estamos haciendo proyectos para la ciudadanía no proyectos para que la ciudad tenga una conexión mejor o para que sea una ciudad jardín por así decirlo que es como una idea que todos tenemos de que la ciudad se vea bonita por así decirlo pensemos primero en qué quiere el de al lado qué quiere la persona que vive en este espacio local creo que quizá eso es como me gustaría que con esa idea se fueran por ejemplo lo que pasaba en mi investigación de TESI la gente de las organizaciones civiles no quería un proyecto de desarrollo inmobiliario en la zona porque ellos vivieron toda la vida con esa fachada de desarrollo industrial por ejemplo Tomé se debe a las industrias y la ciudadanía ya sea el hijo de un ex trabajador eso nunca lo va a olvidar y eso siempre lo va a tener cuando él salga a la calle ellos salen a la calle ellos piensan y te hablan de Tomé uy Tomé tuvo los mejores paños Tomé hacía los mejores vestidos la fábrica era la mejor a nivel nacional tenían reconocimiento internacional entonces imaginemos qué es lo que ellos van a sentir cuando salgan y donde veían ese objeto que les traía todo ese recuerdo que les generaba una identidad una forma de sentir la ciudad desaparece qué van a sentir ellos cuando vean todo ese desarrollo inmobiliario entonces cuestionémonos como profesionales qué es lo que queremos dejar implantado en las personas y en la ciudad quizás esa sería como mi mi última reflexión perfecto Belén bueno muchísimas gracias nuevamente por tu participación el día de hoy y esperamos seguir contando contigo y seguir viendo si podemos hacer más cosas adelante dentro de lo que son nuestras primeras actividades y agradecer a los participantes por seguir una vez más dentro de dentro de lo que es este seminario online igual se les invita el día de mañana a una sesión más en el cual se va a abordar los temas específicamente los desafíos urbanos contemporáneos en Perú y vamos a iniciar con el problema de la vivienda en Perú que lo va a presentar la invitada Diana Torres que también es magíster en desarrollo urbano arquitecto y magíster en desarrollo urbano de la PUC mañana a la misma hora a las 19 horas de Perú así que están nuevamente completamente invitados y muchas gracias nos vemos hasta mañana y si no hasta el próximo lunes gracias 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 Gracias.